Bueno, para agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal.com.ar, ambos portales informativos, estamos en comunicación con Carlitos Bustin Gorria de Radio M Deportivo. Carlos, buen viernes para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de derfe y el municipal, bien, muy bien, esperando el fin de semana. Bueno, yo creo que algo habíamos hablado la semana pasada, no sé si este ingreso del Paola, que, bueno, no le fue muy bien a Colón, Colón terminó perdiendo, pero además, un entrenador con un discurso al terminar el partido, donde, no sé si es un poco abrir el paraguas, el tema está que lo plantea mal, yo siempre digo que si vos vas al médico, primero te tienes que mirar y después diagnosticarte y después tomar una decisión, y eso te demora más o menos un mes, únicamente que sea de urgencia, no es una cirugía de urgencia, sino obviamente es un proceso, más hacia la necesidad de urgencia que tenía Colón, la cirugía la hizo en el primer partido con seis cambios, con una defensa de línea de tres, entonces él después dice, el partido no pensé que estaba tan mal alímicamente, sino una mea culpa de que hace cambios y realmente me parece que en el desorden futbolístico de Colón, obviamente se genera una cierta impotencia por parte del plantel, a eso le agrego el gol de Mitre y entonces, bueno, aparece todo esta realidad, perdón, te perdí Carlitos ahí, hola, hola, con jugadores obviamente tienen la variante que va a ser, todavía no se sabe, entrenó, probó con un equipo, pero creo que un poco para decir, y además X y L, que todavía esto lo vamos a dilucidar, que va a haber variante, va a haber variante, yo la verdad que no entendí el cambio del arquero el otro día, pero bueno, insisto, probó en los entrenamientos con línea de tres, en la primera nacional nadie juega con línea de tres, pero vamos a tenerle fe, vamos a esperar, tiene que ganar frente al gimnasio de Lima de Mendoza, no le queda otro, no le queda otro porque después va a algo nuevo a Chicago, en Cancha de Chicago, en Mataderos, o sea que es todo un tema para tener en cuenta pensando en también en los team que puede llegar a estar, el estadio, la gente, o sea, la rica valena, las agrupaciones que se expresan, viste cuando vos estás mal, todos te quieren pegar en el suelo, pero bueno, esperemos que Colón pueda salir de esta y que Golfo de Paola pueda estar a la altura, hasta ahora me disilusionó muchísimo, esperemos que, bueno, hay que tenerlo después para no ser tan pesimista, ¿no? Sí, la información que leías un ratito, Carlos, no sé si la tenés confirmada, es que se iría Nicolás Leguizamón y que podría jugar José Neri de titular el domingo, no sé si tenés algo de eso. Es que todavía no hay nada confirmado, yo te puedo decir, lo que él paró, lo paró a Nevis junto con el general Rossi, después él dice que no lo va a sacar a Toledo, fue probando, Toledo siempre terminó jugando, salía, entraba en los entrenamientos, hay que ver si sigue siendo el número 10, quién va a ser, obviamente la partida, quién va a generar fútbol, porque Del Cadillo está muy lejos del nivel, ¿cómo va a armar? Todavía no hay nada, sí, paró, pero bueno, lo de Leguizamón casi era una obviedad, porque no era tenido en cuenta, no venía muy bien, no ha repido nunca en Colón, claro, ha tenido su posibilidad, creo que lo único que me acuerdo fue en qué partido por el campeonato, ¿no? Que le fue, que hizo esa gran jugada con Bernardi, que a la poste termina en gol, pero Leguizamón también es otro de los jugadores que en Santa Fe está endeudada, hay que ver cómo estaba en Parígol y si terminó bien después de la lesión que tuvo, del choque que había tenido, choque probó en su momento con Navas, con, bueno, con López, con Antonini, probó con Herrera más adelante, con una línea de tres, con Herrera por derecha, Castell por izquierda, con Jordan, hizo una prueba, pero, que hizo el día miércoles, hizo fútbol sin el plantel que había jugado frente a Jiménez de Tiro de Salta, pero eso no quiere decir nada, por ahí, yo creo que está experimentando, hacer muchos cambios para mí no es saludable, yo te digo la verdad, los partidos que vi de Colón, que vos sabés que yo viajo a todos los partidos, me toca relatarlo, yo creo que el partido más desastroso fue el último frente a Jiménez de Tiro de Salta, porque más allá que hay partidos que no juega bien, que nunca perdió el orden, y nunca lo vi tan desordenado, tan perdido a Colón, que si Jiménez de Tiro tenía otra puntería, me parece que se venía boleado. Sí, seguro. Bueno, y Unión que va a jugar el lunes, si no me equivoco. Sí, frente a Jiménez, frente a Argentinos Juniors, que quedó afuera de la Copa Argentina, que perdió a penales, y un Argentinos Juniors que, bueno, está caminando por la cornisa el entrenador, Unión viene bien, aparentemente el viernes levantaría la inhibición el jueves a la tarde, o el viernes estaría trabajando, levantaría, parece el cuento de la buena pipa, lo repetimos todos los fines de semana, y hace seis meses que estamos con este tema, se llegaría a un acuerdo con el representante, con Pascual Descano, que es el mismo que le hizo Daniel Macolón con Garcés, es el mismo que ahora le pagó ya a él, ahora la plata, obviamente, él es el que está manejando los intereses, y esa es la traba que no le permitía, bueno, no podemos hablar, porque si vos hablás con algún dirigente de Unión, te dice, mira, eso lo maneja Luis, entonces el PAN todavía no ha dado ninguna conferencia de prensa, uno cree que hoy levantaría la inhibición, que el viernes levantaría la inhibición, y piensa que ya hay algo acordado con algún que otro jugador, no creo que sea todo improvisado, pero bueno, es todo un tema que lo que estamos esperando con mucha ansiedad, los hinchas de Unión, fundamentalmente, Unión viene bien, está regulado futbolísticamente hablando, la verdad que le robaron, y esto tiene que ver en términos futbolísticos, el otro día, porque quizás si nosotros analizamos el partido en trámite, el empate estaba bien, pero el gol fue legítimo, iba ganando un a cero, y lo que no fue legítimo, el gol de Suárez, que lo repetimos muchas veces, y le metieron la mano en el bolsillo, si bueno, si hablamos, no sé, viste, había una revista hace mucho tiempo que se llamaba Revista Solo Fútbol, decía resultado moral, y te ponía un resultado, bueno, quizás el resultado moral era cero a cero, pero el resultado real era una cero a favor de Unión, porque para mí la jugada de Suárez no fue, bueno, después la pagó casi de la misma manera el equipo de Belgrano en su visita en Copa Sudamericana, ¿no? Sí. También le cobraron una jugada que nada que ver, un gol que, bueno, era lícito de Belgrano y le terminaron jugando a Fanta, obviamente, viendo el VAR, pero bueno, la reunión viene muy bien, yo creo que le faltaría a dos jugadores, tres jugadores, y uno más tan que el Kiri ya trabajó sobre eso, esperen que se levante la división, es un buen año, no hay un gran equipo, no hay grandes equipos, sacando que volvió Gallardo y volvió River otra vez, pero no hay alguien que te diga puede empadrar a un Unión que va a jugar visitos, tiene que ganar frente a Argentina Junior, que está prácticamente caminando por la cornisa con un entrenador que está más afuera de cadena. Claro, si vos me decís, Carlitos, el objetivo de Unión es pelear el torneo, entrar a las copas. Yo, vos sabés que, yo siempre digo que en este fútbol, más en el fútbol que hay hoy, es muy difícil, nosotros nos comimos el verso de Munúa, que durante un tiempo dijo, quiero llegar a la copa, quiero estar, nosotros estamos clasificados, o vamos a clasificar, yo creo que el Kiri es más consciente, quiere sacar puntos y quiere llegar hacia arriba, y obviamente que el Ninja Unión quiere ganar cosas, quiere llegar a la copa, y si este campeonato se le da. Tiene que ir y esperar un poco más, esto recién comienza, a pesar de que van siete fechas, todavía falta bastante en esta copa de la Liga Profesional, de igual manera, Tito, lo que puede ser Unión, hasta acá está haciendo pie y está jugando bien, creo que el Ninja tiene que ser consciente que se puede, pero obviamente necesita un plantel un poco más largo, porque es muy corto, no tiene casi variantes, y eso es lo que preocupa al Kiri, indudablemente, a qué más le preocupa al Kiri González. Claro. Carlitos, bueno, buen fin de semana, buenas transmisiones, y la seguimos, seguimos charlando la semana que viene, si te parece. Ojalá, y si, Tocolón tiene que ganar, le queda ganar, o ganar, que la gente vaya a apoyar, y no tanto murmullo, no le queda otro, y fundamentalmente porque me parece que darle confianza a los jugadores, si es tan mal anímicamente como dice Rodolfo de Pau, y en cuanto a Unión también, tiene que ganar, porque va a jugar con un rival que no viene bien, está obviamente casi enojado, por un montón de cuestiones, fundamentalmente lo que pasó en la Copa Argentina, así que, bueno, esperemos relatar triunfos, te mando un abrazo. Un abrazo, Carlitos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.